Nada más les vamos a advertir algo, eh. Estas dos, nada más van a querer sacarles su dinero. ¿Qué dinero? Nosotros no tenemos dinero. Ellas nos invitaron a desayunar. ¿Qué? ¡Tras de todo! ¿Prefieren a ellos que son unos pobretones lombricientos? Y además, y además, ni siquiera son mexicanos, ganas, son extranjeros, ya los escuché. En lugar de consumir el producto nacional, además nosotros somos millonarios. Pero el dinero no te quitó el ornaco. ¿Qué? Bueno, es que sí es cierto, manto. ¡Órale, va! Te concedo la razón. ¿Pero y yo qué? Mira, tú, para empezar. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Ni digas nada. No quiero escucharte. Ni una sola palabra. ¿Sabes qué? Es verdad. No, ya. Vámonos, carnal. ¡Ay, ya, por mí, ya! No, carnal, no valen la pena. Claro que no valen la pena. Pero nuestros cafés de unicornio sí. Toma, manto. ¡Lo cortébulo! ¡Lo cortébulo!